Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Felicidades a quienes pueden disfrutar de la maternidad y nuestra solidaridad a quienes por diferentes razones hoy no pueden festejar. Estas son las breves del Ángel. En la mañanera con el presidente estuvo la secretaria del Trabajo para presentar los avances a cuatro meses del inicio de jóvenes construyendo el futuro. Dijo que ya son 501 mil los aprendices que están colocados en diferentes empresas en todo el país de ellos 58% son mujeres y además también dijo que ya se están entregando 3 mil 600 pesos mensuales a un total de 370 mil jóvenes a nivel nacional. 40 mil millones de pesos es lo que se va a llevar del presupuesto de este programa. Asimismo, cuando al presidente le preguntaron sobre la refinería dijo dos bocas va y además se mantiene el plan de rehabilitar las otras seis refinerías para eso se van a destinar 12 mil 500 millones de pesos. Finalmente les decimos que cerró la conferencia acompañado de madres de diferentes sectores de la sociedad mexicana, un pensamiento de Elena Poniatowska y un festejo. La presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, Mayra Castañeda, le dio a Reforma datos bien interesantes. Mire, resulta que casi 4 de cada 10 jóvenes universitarios mexicanos que ingresan al mercado laboral están ganando en promedio menos de 6 mil pesos. Además hay 800 mil personas en nuestro país con grados de estudios superiores que están desempleados. Y no solo eso, su estudio revela que 46% de los universitarios tienen conocimientos insuficientes. ¿Cuál es el problema? De acuerdo a Mayra, pues que los modelos educativos no corresponden a la realidad. No se está atendiendo la demanda del mercado laboral. Mucha atención, el Congreso de la Ciudad de México acaba de modificar la ley de residuos sólidos de tal forma que a partir de diciembre de 2020 ya no se van a poder entregar ni comercializar bolsas de plástico que no sean absolutamente biodegradables, que se puedan convertir en abono para la tierra. Pues, también hay que saber que a partir de enero de 2021 tampoco se van a poder entregar o comercializar platos, cubiertos de plástico, popotes, varillitas para los globos, es más, ni cotonetes. Así que tome nota si usted tiene un comercio que venda de estos productos. Una investigación de la BBC revela que de enero a la fecha se ha deportado a por lo menos 500 cubanos de nuestro país. Pues resulta que esto va en contra de la tradicional cercanía y simpatía que hemos sentido por la isla cubana y por su gente. ¿Qué es lo que está sucediendo de acuerdo a los especialistas? Pues, por un lado, que el discurso de inicio de gobierno de Andrés Manuel invitó a los migrantes, se sintieron confiados, pero por otro, cuando el gobierno reaccionó a la presión de Estados Unidos, pues se les ha tenido que empezar a deportar. Y cerramos con su recomendación para el fin de semana. Usted que es viajero de nivel. Escuche, váyase a Playa del Carmen. Ahí, de acuerdo a TripAdvisor, está uno de los 10 hoteles más lujosos del mundo. Lo que usted anda buscando se llama Rosewood Mayakova. Cuesta nada más 28 mil pesitos la noche, ¿no? Sí podemos, ¿no? ¿Para qué? Para tener su muelle privado, su alberca en el cuarto, tener una terracita arriba de su habitación y disfrutar en pareja. ¿Qué tal? Estas fueron las breves en cierre de semana. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes. Para más información, ángelmetropolitano.com.mx Chau, chau.